¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 2, Ventisca Eterna. Vale, nos toca hacer un partidillo, chicos, contra el Flausor, en el que está Darren, que nos han dicho que sabe la mano celestial. Y vamos a hacer tiempo para luego hablar con el director. Así que vamos allá. ¿Estáis listos? ¡Sí! De acuerdo, pues empecemos, que gane el mejor. Lo mismo, amigo. Sacamos el lápiz, que ahora tenemos el lápiz, pero bueno, lo sacamos. Tenemos que ver qué alineación tenemos, porque no lo sé, y yo creo que en principio está bien, así que... Venga, chicos, vamos a demostrarle al Raymon los resultados de tanto entrenamiento. Así se habla, capitán. A ver todo el mundo, vamos a demostrarles a esos chicos de lo que es capaz el Raymon. Está Raymon vs Flausor. Muy bien, a ver qué formación llevamos nosotros. Willy, Willy, por favor, me explicas qué haces jugando. Sound no está jugando. Venga, crack. Estás soñando, ¿no? Venga, Willy, tú sigue poniéndole el nombre a la super técnica, ¿vale? Vamos a poner a Hanus de extremo, yo creo, y dejamos a Sound de delantero, ¿no? ¿O qué? Paisaje helado, giro bobina, tiene. Que se la tenía... Tío, lo de que no puedo usar los dos a la vez me da un poco de rabia, ¿eh? Porque así me encanta el paisaje helado. Pero bueno, así vamos bien, venga. Continuamos. ¿Puesta de lanzar delantero siempre al final? Uf, no lo sé. No, vale, es su, es su. Ahí está, tocamos un poquito. Pim, pam. Que vengan a presionarnos. Esto como España, chicos. Que por cierto, ganamos a Croacia. ¿Eh? ¿Venido partido? A ver, cuando estoy viendo esto... Puh, lo mismo ya hemos ganado la Eurocopa y todo, pero... Bueno, yo os lo cuento. El partido, madre mía, contra España. Increíble. Y el de Francia, Suiza, estaba clarísimo que iba a ganar Suiza, tío. Tenía muchísimas más ganas ellos que Francia. Pero oye, muy buen partido también. Si no lo habéis visto, recomendadlo. Vamos a ir con Torre Inexpugnable. Bueno, siempre se me ha olvidado explicar el... Ah, porque la ha siempre la primera. Bueno, como lo hace en la serie, ¿sabes? Porque aquí como... ¡Oh, ha subido de nivel! Como yo me baso en la serie, entonces en la serie lo gritan, pues aquí digo yo que también. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Tira! ¿Quién la coge? ¡Ojo, Su! ¿Se ha puesto delante? Se la ha pasado. ¿Qué coño? Vale, Ventisca Eterna ahí fuera. ¡Ruge con fuerza! ¡Ventisca Eterna! Ahí va. ¡Mano! ¡Celestial! No se lo parará, ¿no? Es una... ¡Maldita Ventisca Eterna! Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Seguida, sí! ¡Abo! ¡Golazo! A ver, iba a tirar con Su, pero bueno, no sé qué ha pasado. ¡Vaya gol! Porras, el próximo lo pararé. No lo dudéis. ¡Garren, bro! El primer tiro, por lo menos, te lo tendrías que haber podido parar, ¿no? Mira, esta es una alienígena. Os lo presento. Se llama Hanus. Y le van a reventar. ¡Toma ya! De un soplito te le quitas. Vale, vamos. Eric. Oh, bueno, no. Vamos Scotty. Vamos Scotty. Con el campo giratorio este. Campo torbellino. ¡Campo torbellino! Está jodido Scotty, ¿eh? No puedo hacer, creo que más, campos torbellinos, a menos que entremos en fase furor. Vale, dejamos que nos venga alguien. Ahí está. Nos ha venido este. Se lo pasamos a Su. ¡Baile de mariposas! ¡Vamos, Eric! ¡Amorcito! ¡Toma ya! ¡El amor! Ahí va el primer gol de Su puede ser. Sí, porque Darren ya no tiene para hacer en manos. Bueno, creo que sí que tiene, pero no lo ha hecho. ¡Vaya gol! Porras, el próximo no pararé. No lo dudéis. Pues nada, continuamos, continuamos. No le damos tregua. Somos los campeones del fútbol frontier. Y ellos no han llegado ni a presentarse. Se tiene que notar la diferencia. Ahí va el corte giratorio de Jude. Sarp. ¡Madre mía! Mira cómo corre, chaval. Da gusto jugar con Sound. ¡Uf! Si se la quitase, sería... ¡Hostia, Su, eh! ¡Ojo, se la ha quitado! ¡Ojo, Su! Fase por los de Flausor. Me da un poco igual. ¡Lecho de rosas! ¡Olé! ¡Pumpa! Ahora, Su ya se ha quedado sin super técnicas, también te digo. Pero si mete gol, está bien, porque sería un 3-0. Ahí va la mano celestial. ¡Y sí! ¡Y Su gol! ¡Qué estrellazo! ¡Tú! ¡Vaya gol! El próximo lo pararé, no lo dudéis. Muy bien. ¡Qué locos! Vamos, Su. Presiona. Corta el pase. ¡Uf! ¡Qué pena! Vale, buena, buena, buena. Ahí está la presión. La presión de Españita. En mi realidad seríamos Japón, ¿no? Pero bueno. Pero somos Españita. Vamos a tocar un poquito. Ahí está. Cómo toca el equipo. ¡Pim, pam! La tiene Nazan. Nazan, echa a correr. Nazan, echa a correr. No, la primera parte se nos ha acabado. Chicos, no me da cuenta. Está un poco pálido, Sound. ¿Va todo bien? Sí, sí. Todo bien. No te preocupes. Seguro, Sound, si no te sientes bien, no tienes más que decirlo. No tienes que jugar obligatoriamente. Gracias, Mark. Vaya, definitivamente no eres capaz de hacer nada sin mí. ¡Ah! ¿Está bien? ¿Bien? ¡Ja! No tienes por qué preocuparte por mí, chaval. Eh, vale. Bueno, vamos allá. Vais a ver lo que vale Sound Frost. Aquí está, le estamos metiendo una paliza. No han hecho ni un tiro, ¿eh? Tres tiros nosotros, tres goles. Entonces, Darren no está siendo muy seguro ahí en la portería, pero bueno. Y Sound está en modo raro. En modo este que va cambiando, pero bueno. A ver, nos da para hacer... No nos da para hacer capo torbellino. A ver si activando la fase furor nos da... Creo que sí, ¿eh? Ah, por dos puntos no nos da. Pues nada, una segadita. ¡Carrera, tres piernas! Mira, esta técnica la tienen en la serie. Bueno, el... Es que a ver si la tienen en el juego, la serie también la tiene que tener, ¿no? Pero bueno. Vamos con baile de llamas, chicos. ¡Ah, no! Ha fallado. Con lo que gusta a mí el baile de llamas, tío. La técnica de él. Ahí va. Ahora toda hostia, ¿eh? También te digo. Eh... Perdón, perdón. Ahí está Nathan. También te digo que Nathan estás un poco solo, ¿eh? Ah, mira, además aquí arriba, en plan en medio, pone valor 51. Valor 39, o sea, me refiero. Creo que ese es el valor de los jugadores. En plan, ¿quién es mejor? Y luego pone que es... ¿Qué gana a qué? En plan, los tipos de... Como si fuese un Pokémon. En plan, el agua gana a la tierra. Y aquí podemos ver que Nathan es... Es agua, ¿no? Esto sería agua. Que gana a la tierra. Pero lo que gana a la tierra es el fuego. Me acabo de dar cuenta que lo ponía ahí escrito. Vale, me estoy intentando echar a Tori así para abajo. Por si acaso Nathan no la recupera. Efectivamente. Pai Pai Gigante... No voy a llegar, ¿verdad? Vale, Mano Celestial. Bateo total. ¡Bah! A ver, la Mano Celestial, digo yo, que será suficiente, ¿no? Mano... Celestial. Mira lo que es una Mano Celestial, Darren. Esta es la Mano... La verdadera Mano Celestial. Buena parada. Buf, menudo trallazo. Vale, acaba su fase de furor. Nosotros nos queda un poquito todavía. Así que vamos a ver si lo aprovechamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos con corte volcánico. Que además no tenemos... No lo tenemos enfadado todavía. Así que a ver si lo consigo mejorar también. Vamos, Scotty. Dásela ahí a Eric. ¿Eric tiene algún regate? Espero que sí, la verdad. Espejismo de balón, es verdad. ¡Eva! ¡Espejismo de balón! Te ha quedado loco, crack. Vamos, va solo, va solo. Hostia, que están en... ¿Pues esto es en autobús o qué pasa? Tiro giratorio. ¡Plus! La primera técnica que conseguimos mejorar. Ahí va. ¿Lo das con este tiro, Darren? Ahí va la Mano Celestial. Es que es plus, ¿eh? Si no fuese plus, no lo sé, pero... ¡Uh! Se ha parado un tiro plus, ¿eh? Cuidado. No está nada mal. La cosa se pone interesante. No me lo... No me lo vas a aclarar tan fácilmente. Pero porque están puestos en el autobús, tío. Si mira dónde están. Si está toda la defensa ahí en... En el área. Vamos. ¿Esa es tuya? Ahí está. No tienes sound. ¿Tienes algún regate sound? Claro que sí. ¡Entrado huracán! ¡Ah! Me la quita, tío. Mira, esto también sale en la serie. Volteretas... ¡Pircense! Vamos a quitársela. Vale, Scotty... Una segadita. Bien, Scotty. ¿Vale, sound? ¡Oh! Qué pena que no la haya cogido. Por cierto, me estoy acordando ahora que conseguimos una... Vamos con pelea de llamas. Que conseguimos una técnica. Una técnica... No, conseguimos una formación. La doble M. Que se la quería poner. Y al final no se la he puesto. Así que ahora lo miramos. Esa un... ¡Oh, que puedo mover la T! ¿Habéis visto que me he llevado la T? A otro lado. Sin querer. ¡Cometa! Esta ya, por ejemplo, no me suena. Pero a eso le falta, ¿eh, Albi? No ha quitado ni una. Llego la segada. Dos contra uno. Scotty está... Está desmesurado, Scotty, ¿eh? Entrado huracán. Ahora sí. Tampoco, tío. Joder. El fake este me está reventando. Vale, fin del partido. 3-0. A ver, está bien. La segunda parte han mejorado ellos, ¿eh? Sí, hemos ganado. ¡Uf! Qué ridículo más espantoso. Vale, paliguita. Nadie aprende nada. Así que continuamos. Así que ese es el juego del Raymonds. Sois mejores de lo que había imaginado. Gracias por el partido. Hemos aprendido un montón jugando contra vosotros. Ha sido una pasada. Muchísimas gracias. No hay nada como jugar contra un equipo que comparte nuestra pasión por el fútbol. Ojo, alguien aplaudiendo. Un partido magnífico. Ha sido un verdadero toma y daca. Qué maravilla. Señor director. Os pido disculpas por la espera. Me llamo Balding. Soy el director del Instituto Flowsor. ¿Usted es el viejo amigo de mi abuelo? Es un placer conocerle. Soy Mark Evans, capitán del equipo de fútbol del Instituto Raymond. Y nieto de David Evans. Jojojo. No hace falta que te presentes, jovencito. Esos ojos, esa cara es la vida imagen de tu abuelo. Ajá, así que este es el nieto de David Evans. El guardameta legendario. Oh oh. Eh... Ah, señor... Seacher. Disculpe, no lo había visto. ¿Seacher? ¿Seacher? ¿De qué me suena ese apellido? Pues es que es el de la entrenadora. O sea que este es el... El... Su padre. Eh... ¿Ein? ¿Usted también conocía a mi abuelo? Vigila un poco tus modales, jovencito. ¿Sabes con quién estás hablando? Tranquilo, señor Balding. Los niños son curiosos por naturaleza. Estoy seguro de que he visto a ese tipo en alguna parte. Pero ahora mismo no lo cayó. Vaya, vaya. Pero si eres... Si eres Victoria. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ah. Creo que lo ponías, eh. ¿Quién iba a pensar que me tropecería contigo en este lugar? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Oh, claro. Ya me acuerdo. Usted es el señor millonario que va, eh... Ese que va a todas las familias de los peces... A todas las fiestas de los peces gordos. Jovencita. ¿Qué modelos son esos? Ja, ja, ja. Victoria, no has cambiado nada. Sigues hablando sin pelos en la lengua. Ejem, niños. Este es el señor... Astram B. Así es como debéis dirigiros a él. Seguramente lo conoceréis como el director ejecutivo del conjunto de empresas Grupo Sitcher. ¿El Grupo Sitcher? Hmm. Estoy seguro de haber visto antes en alguna parte. ¿Lo conoces, Jude? Sí. Creo que estaba en una fiesta a la que fui con mi padre. Hmm. Parece inofensivo. Pero me da la sensación de que oculta algo. Ah, Jude, tú también estás aquí. ¿Cómo le va a tu padre? Muy bien, gracias. El señor Sitcher ahora adora a los niños, ¿sabéis? Dirige el jardín de infancia Don Sol. Una institución que se enorgullece de cuidar a los niños desfavorecidos. ¿El jardín de infancia Don Sol? Es más, siempre consigue hacer un hueco en su ocupada agenda para visitar la escuela. De hecho, es lo que está haciendo ahora mismo. Hace poco ha hecho una generosa donación al Flausur, para que los alumnos reciban la mejor educación posible. Vamos, vamos, señor Balding. Es lo menos que puedo hacer. Sitcher, Sitcher, ajá. Ya me acuerdo de dónde lo he oído. Es el apellido de la entrenadora. O sea, no es que sea un apellido muy común. ¿Son parientes o algo? No lo creo, es la primera vez que se ven, la verdad. Claro. Entradora, estás sudando. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Bueno, Mark, ¿vas a preguntar por el cuaderno oculto o qué? Ah, claro, señor. Hemos venido a buscar el cuaderno oculto de mi abuelo. Nos han dicho que tiene una super técnica que podría ayudarnos contra la Academia Alios. ¿Un cuaderno oculto? Es la primera vez que oigo hablar de algo así. Sí, y está aquí, en Lucky Hill. Esto, sí. Hace más de 40 años David me lo dio para que se lo guardara. Y no se lo he enseñado a nadie en todo este tiempo. Qué interesante. Da la casualidad de que yo también soy un gran forofo del fútbol. ¿Le importa que yo también le eche una ojeada al cuaderno? Lo lamento profundamente, pero me temo que no puedo enseñárselo a nadie. Ni siquiera usted, señor Seager. David me hizo prometer que no dejaría que nadie lo viera. ¿Me está negando este favor personal que le pido, señor Balning? Le pido disculpad. David jamás me habría perdonado que rompiera esa promesa. No puedo faltar mi palabra, ni siquiera después de tantos años. G. Bueno, no tiene importancia. Después de todo, ¿quién soy yo para pedirle que incumpla la voluntad de su difunto amigo? En fin, creo que es hora de que se vaya. De que me vaya. Pues estos son solo malos, ¿no? Mira, y la selenium es sin la suya. Willis, esos son los del Raymon que derrotó al Tormenta de Géminis y al Epsilon, ¿verdad? Sí, señor. No esperaba encontrarlos en este sitio. No parecen tan duros de pelar, la verdad. En cualquier caso, Willis, ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Sí, señor. Ordenaré al Génesis que se haga con ese cuaderno sin falta. Excelente. Y en cuanto al Flausor, el informe indica que en él se encuentra un jugador excepcionalmente prometedor. Pero no he visto nada especial en ninguno de esos niños. Me temo que todo esto ha sido una pérdida de tiempo. Le pido disculpas, señor. Pero descuide. Ya nos hemos ocupado del incompetente responsable de ese informe. O sea, que ellos van a visitar a las escuelas cuando les informan de que hay un buen jugador. O sea, que no es por caridad. Excelente. Aunque este viaje nos ha dejado una propina inesperada, Willis. Si nos hacemos con el cuaderno oculto de David, el Génesis se volverá absolutamente imparable. Oh, y una cosa más. Hay que deshacerse del Raymond mientras estemos en Fukuoka. Están empezando a ser un verdadero incordio. Entendido, señor. Me aseguraré de que sus órdenes se cumplan al pie de la letra. Muy bien. Bueno, muy bien, no, pero... Bueno, señor. ¿Va a decirnos dónde está el cuaderno oculto de mi abuelo? Estoy impaciente por ver la superténica que cae en él. Jojojo. Eres tan impaciente como tu abuelo. Por lo que veo. No hay prisa. Tenía la sensación de que antes querías que te contara un poco sobre cómo eran los viejos tiempos. Mira, te diré qué vamos a hacer. Primero te llevaré al lugar en el que jugaba tu abuelo. ¿El sitio en el que jugaba mi abuelo? Genial. Me encantará verlo. Jojojo. Muy bien. Vamos allá, pues. Señor director, tal vez debería ir alguien del equipo de fútbol con usted y Mark. Esto... ¿Darren? ¿Puedo ir yo? Por favor, porfa, porfa, porfa. Quiero ir con Mark. Porfa. Vale, vale. No hace falta que grites. Que me vas a dejar sordo. Ja, ja, ja. Claro. Puedes venir si quieres, Darren. Vale. No os molestaré, lo prometo. Vale. Darren. ¿Se nos acompañará? Je, je, je. ¿Cómo ha ido la otra Darren a Mark, eh? Jojojo. Todo lo sabía jugar en un descampado en el centro de la ciudad. Iré más allí en cuanto estéis listos. Vale. O sea, que es donde hemos ido antes, yo creo. Donde estaba el de las peonzas. Vale. Ve al antiguo parque. Antes de ir, vamos a mirar lo de estrategias, partido, porque la doble o doble esa creo que va a ser una buena formación, eh. Doble M. Esta, esta, esta. Mira, mira, mira. Mira. Es que este es el autobús. Pero esta, esta está bastante guay. Déjame la apuesta. Tenemos dos delanteros. Su y... Y este y Sound. Luego tenemos aquí a Jude, que es el mago del balón. Con Eric. Es defensa de tres. Esto es en plan Atlético de Madrid, eh. Vale. Tenemos a Jack, que es el más lento en el centro de la defensa. Tenemos a Bobby en el lado derecho. Con Tony al lado izquierdo. Que son más rápidos. Y luego tenemos a Nathan subiendo la banda todo el rato. Aunque Nathan es más defensivo. Por lo que sería mejor que Hanus hiciese de Carrasco ahí subiendo la banda y atacando y tal. Este sería Trippier. Ahí subiendo la banda también y con toque hacia Jude y demás. Y aquí los medios defensivos y los goleadores. Así. Me gusta. Me gusta esa formación, eh. De momento se va a quedar así. Vale. Pues vámonos al parque ese. Vamos a recargar energía. Uy. Giro a la cámara, ¿verdad? Hola. Qué guay. Que la puedo girar yo. No lo sabía. Ah, los tengo al máximo. Pues nada. Queremos ir al mapa. Y a la ciudad. Vale. La entrenadora ha dicho que no era su padre. Pero tenía toda la pinta de que sí, eh. Porque se ha puesto a sudar y demás. O sea que... Vale. Pues vamos al descampado que está por aquí. Sí. Efectivamente es aquí. Como era mal que lo hemos explorado antes y sabíamos dónde estaba. Si no, habría que explorarlo ahora. Vale. Además, que está flipándolo también. Ese es el sentido en el que mi abuelo jugaba al fútbol cuando era pequeño. Qué pasada. Me pregunto qué clase de super técnicas se inventó aquí. Ojo, un flashback. David. Ojo, perdona. Es solo que al verte me ha parecido por un momento que tenía tu abuelo delante de mí. Ha sido asombroso. No se preocupe. Le pasa a mucha gente. Pero... ¿Cómo era realmente el abuelo de Mark? David. Oh, era un elemento. Sin duda. A menudo decía, primero boom y luego zas y cosas así. Lo cierto es que el balón siempre acababa en la red. Sabía crear el ambiente perfecto para desarrollar nuevas super técnicas. Entiendo. David odiaba perder más que nada en el mundo. Si alguna vez perdíamos un petido, David no descansaba hasta cobrarse la revancha. Pasaba todos los días en el campo entrenando de sol a sol. Vaya, tu abuelo era alucinante, Mark. Aunque de vez en cuando eso le costaba llegar tarde a clase. Jojojojo. Que llegaba tarde. Hay que ver, abuelo. Mira a quién fue a hablar. ¿Qué insinuas? Jiji. Y a veces Mark se mete tanto en los entrenamientos que también se le olvida venir a clase. Tu abuelo y yo mantuvimos nuestra amistad incluso después de que se marchara de Fukuoka para ser jugador profesional. Decíamos que siempre podríamos contar el uno con el otro, aunque estuviéramos separados. Contar el uno con el otro. Así es. ¿No tienes ningún amigo especial con el que tengas un vínculo así? Hmm, un amigo especial. Todo, yo también estaba besando a Axel. Mark. Bueno, a ver, todo el equipo no es muy amigo especial, pero Axel es como con el que cambió todo, consiguió ir al fútbol frontier y demás. Pues sí. Tengo un amigo así. Un amigo con el que siempre puedo contar, aunque estemos a miles de kilómetros el uno del otro. Mark. Estás pensando en Axel, ¿verdad? Muy bien, pues no olvidemos nunca la importancia de que son... A ver. Pues no olvidemos nunca lo importante que son los amigos, ¿vale? Bueno, creo que va siendo hora de pasar al plato fuerte de la velada. Aquí tienes el cuaderno oculto de David. Ultra super técnicas. Aquí está, es el cuaderno oculto de mi abuelo. Aquí están las super técnicas que David fue incapaz de llegar a dominar. En él aseguró que nadie... A ver. Él se aseguró de que nadie las viera. Te imaginas el por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Eran demasiado potentes? En efecto, si alguien intentaba dominar esas super técnicas sin el entrenamiento apropiado, se provocarían unas lesiones gravísimas. David me dio el cuaderno para que lo guardara y me asegurara de que nunca cayeran en malas manos. Me dijo que tenía el presentimiento de que acabaría siendo útil algún día. Me he mantenido... Lo he mantenido a buen recaudo desde entonces, esperando que llegara ese día. A ver. Si nunca se lo he enseñado a nadie y lo he mantenido a buen recaudo, estaba a reventar el cuaderno, ¿eh? También te digo. Y por eso se puso en contacto con nosotros en cuanto supo del ataque de los extraterrestres, ¿verdad? Exacto. Pensé que el cuaderno sería de gran ayuda en una emergencia así. Vale, ya entiendo. Sé que si te dejo a ti el cuaderno te pondrás a practicar las ultra super técnicas, pero he de advertirte que no te resultará nada fácil aprenderlas. Puede que alguno de vosotros se haga daño al intentarlo. Entendido. Veo que no vas a dejar que eso te detenga. ¿Me equivoco? Señor director. Mark. Señor director. Mark sabe la importancia... Lo importante que es la amistad. Mejor que nadie. Él jamás haría nada que hiciera daño a sus amigos. Deja de titubear, Mark. Tenemos que aprender esas ultra super técnicas. Vamos. Un par de dañazos son un precio pequeño si con eso mejoramos como jugadores. No quiero hacerme daño, pero preferiría lesionarme mil veces antes que dejar el fútbol. Muy bien, Jack. De acuerdo, equipo. Señor Baldy, déjeme el cuaderno. Haremos lo que haga falta para adoptar a la Academia Helios y devolver la paz al mundo. Aprenderemos esas ultra super técnicas y las incorporaremos al estilo de fútbol que tanto amamos. Mark, eres una inspiración. Así me gusta. Bien dicho, Mark. Yo también estoy contigo. Todos lo estamos. Jojojo, qué bonitos estáis todos. Estoy seguro de que haréis un buen uso de este cuaderno. David lo escribió... David lo escribió poniendo toda su alma en ello. Cuidadlo bien. Has obtenido el cuaderno secreto. Muy bien. El cuaderno de mi abuelo. Vaya, qué pasada, Mark. Venga, Di. ¿Qué clase de técnicas hay escritas? Jo, tío. Sigue teniendo la misma letra incomprendible de siempre. Gracias, abuelo. Venga, equipo. Hay que entrenar y mejorar. Adelante. Mark, me gustaría decirte algo. ¿Qué pasa, Darren? Bueno, eso que has dicho antes, lo de tu amigo con el que siempre puedes contar, verás. Vamos, Mark. Date prisa. Vale, ya voy. Ya terminarás de contármelo cuando regrese al Flausor, Darren. Pero, tío. Espera, Mark. ¿Por qué Mark siempre se va, tío, y deja a la gente con las palabras en la boca, tío? A ver, ¿nos da tiempo algo más? Creo que sí, ¿eh? No mucho, pero algo más nos da tiempo, así que venga. Vamos a darnos prisa. Vamos a... Al Flausor. Por cierto, estoy súper contento. Hoy está siendo un día súper productivo y van a pasar... No sé, tengo muchas cosas pensadas para el canal. Lo dejo así, lo dejo caer. ¿Qué ha ocurrido, Jonathan? Ah, qué miedo. ¿Qué ha pasado? Salgamos de aquí ahora que aún podemos. Eh, ¿qué está pasando aquí? La Academia Ilus han dicho que no piensan mostrar clemencia. ¿Qué? Déjame ver. No, no es posible. Mira la firma que lleva el mensaje. G. ¿G? No será el equipo ese tan fuerte de la Academia Ilus del que nos hablaste, ¿verdad, Jude? Ah, los rumores eran ciertos, lo sabía. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que ese equipo se dirige al Flausor para atacarlo? Gloops. Eh... Y nosotros ni siquiera hemos llegado nunca al Fútbol Frontier. Estamos acabados, acabados. Chicos, escuchadme. No podemos rendirnos aún, no. ¿Acaso no nos hemos entrenado más que nunca? Debemos confiar en nosotros mismos y plantar cara al Academia Ilus. Darren. Esa es la actitud. Está muy bien cuando juegas contra humanos, pero esos son extraterrestres. Seguramente Mark y los demás pensaban lo mismo al principio, pero no se rendieron ni demostraron que no era imposible derrotarlos. Después de tanto tiempo intentándolo, intentando ser como el Raimon, ¿ahora vais a salir por piernas? Eh... Bueno, por patas quedaría mejor. Nunca llegaremos a ser como ellos si no nos comportamos así. Darren. Tienes razón. Así me gusta, Darren. Vamos a demostrarle al mundo entero de qué es capaz el Flausor. Vaya, menudo discursito. Me ha levantado la moral. Mark, necesitamos vuestra ayuda. Si vamos a enfrentarnos a los extraterrestres, necesitamos entrenar como locos. ¿Os importaría ayudarnos? Claro que os ayudaremos, ¿verdad, equipo? Ya lo creo. Os echaremos una mano en lo que haga falta. Pues sí, será un placer tomarnos bajo nuestra tutela. En vuestro estado actual no tenéis posibilidades alguna. Más os vale prepararos para un entrenamiento de aupa. ¿Soy yo el único que se está poniendo nervioso? ¿Estás seguro de esto, Mark? Quiero decir, tienes que practicar las ultras super técnicas y todo eso. El campo de fútbol está disponible para vosotros. Podéis usarlo como queráis. Por lo que el Raymond no practica las ultras super técnicas mientras se entrena con el Flausor. Entonces no os entrenaremos ahí. A ver, entonces os estaremos ayudando a vosotros también. Así todo el mundo gana. Excelente. Pues dejemos de perder el tiempo y a prepararse todo el mundo. ¡Hecho! Vale, pues... ¡Ojo! ¡Mark! ¡Xavier! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Xavier! ¡Ahí va! Hace siglos que no te vemos. Perdona, Tori. ¿Te importaría... ¿Te importa si hablo con Mark a solos un momento? ¿Por qué conoce... Ah, le conoce por cuando encontramos a Hamnos, ¿no? Que estaba desorientado y demás. Ah, sí. Eh... Oh, claro. Adelante. Ese chico es la más de extraño. Siempre aparece allí donde vamos. Ya ha pasado demasiadas veces para que sea una coincidencia, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, Tori. Pero ya sabemos quién es. ¡Xavier! ¡Mark no lo sabe! ¡Mark! He venido a despedirme. ¿Eh? ¿A despedirte? Os he llegado a coger mucho precio, Mark. No sabéis lo feliz que me hace veros jugar al fútbol. El amor que sentís por este deporte es indescriptible. No suelo sentirme así a menudo. De hecho, es la primera vez que me pasa. No obstante, no puedo oponerme a mi padre. Así que debo deciros adiós. Lo siento. ¡Oye, oye, Xavier! ¡Ya estamos listos, Mark! Avísanos cuando quieras empezar. ¡Oh, sí! Ya voy. Xavier, ¿a qué ha venido todo esto? ¿A qué ha venido...? ¡Ojo! Nuestro entrenamiento con el Flowstore fue de lo más intenso que hemos tenido jamás. Los dos equipos estaban tan concentrados en él que se hizo de noche antes de que nos diéramos cuenta. Y al día siguiente... Bueno, Mark, ¿qué clase de técnica has encontrado en el cuaderno? Hay una llamada Superpuño Invencible. Es una super técnica de despeje espectacular. ¡Vaya! ¿Y cómo se hace? ¡Bam! Con la mano abierta. ¡Pum! Con el... Cerrando el puño. Luego Flash. ¡Zum! ¡Cabum! Es igual que la serie. Ya lo creo. Esa es una de las técnicas de tu abuelo. Está más claro que el agua. Espera, hay más. Aquí hay una super técnica de atajo más poderosa que la mano celestial. La mano mágica. ¿Qué? Es incluso más potente que el Superpuño Invencible. Se llama... Ah, vale, 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 vale. Más potente que la mano celestial, la mano mágica, incluso más que el Superpuño Invencible. Pensaba que iba a enseñarnos otra vez la mano mágica. Digo, si ya lo sabemos. Se llama Manos Infinitas. Tiene que ser la mejor técnica de portero del mundo. Cuéntanos más. Oh no, ¿qué ocurre? Acabo de encontrar una nota en la última página. Pone, las ultrasupertécnicas están incompletas. ¿Incompletas? ¿Quiere decir que se dio por vencido y no fue acabada de terminarlas? De eso nada. Mi abuelo jamás se daría por vencido. Supongo que falleció antes de que llegara a dominarlas. Eso es todo. Probablemente. En fin. ¿Con qué ultrasupertécnicas vas a empezar? Esta. La que está en la última página. Es el disparo más potente del cuaderno. La Tierra. ¿Cómo? ¿Vamos directos a la supertécnica más potente? Pues claro. Si está en la última página tiene que ser un auténtico pasote. Me entraron unas ganas locas de empezar a practicarlo nada más ponerle los ojos encima. A ver. La Tierra es un movimiento que se realiza entre los 11 jugadores del equipo. ¿Qué? ¿Entre los 11? Pues sí. Todos los jugadores vuelcan su energía en el balón. Por último. Tres jugadores hacen un remate final. Y es gol seguro. Entiendo. Por lo que si falla. Aunque solo sea un miembro del equipo. La técnica se va al traste. Vaya. Aunque se llamaría ultrasupertécnica. No fueron. A ver. Aunque no se llamara ultrasupertécnica. Si no fueran difíciles de hacer. A ver. Joder. Qué mal estoy leyendo. Aunque no se llamarían ultrasupertécnicas si no fueran difíciles de hacer. Vale. Tú tranquilo cariñín. Ya me pego yo a ti para ayudarte a hacerlo bien. Ya verás. Esto. Vale. Vale. Gracias. Pero si logramos dominar esta supertécnica puede que consigamos derrotar al equipo G de la Academia Luz. Incidido. Pues ahora en el campo de Flausor y a entrenar como locos. Seguirá el entrenamiento en el Instituto Flausor. Vale. Pues el entrenamiento lo seguiremos en el próximo capítulo chicos. Porque es momento de acabar el episodio. Espero que os haya encantado chicos. Cada vez vamos entrando más ahí en el meollo de... En el meollo de... Quería verme. Esto ha sido otra vez porque quería verme en la... A ver que se salían mis maritas. En el meollo del juego. Así que nada. Espero que os haya encantado. Like, suscribiros, comentarios. Y hasta la próxima. Chao.